Bienvenidos al canal cursos didácticos solución paso a paso desafíos matemáticos tercer grado bloque 3 desafío número 35 flores y colores página 80 a 81 gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro contenido la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia comencemos trabajamos con el desafío número 35 flores y colores intención didáctica usar fracciones para representar resultados de reparto consigna 1 en equipo resuelvan los siguientes problemas punto número 1 paula compró cuatro docenas de margaritas piensa regalarle la mitad a su mamá de la mitad que le quede le va a dar la mitad a su tía irene y de las que queden le dará la mitad a su hermana y ella se quedará con la otra parte muy bien vamos a ver gráficamente cómo hizo paula para poder repartir repartir las cuatro docenas de margaritas vamos a iniciar tomando un entero el cual lo vamos a partir a la mitad recuerden que la mitad de un entero representa un medio la otra mitad es un medio muy bien en nuestro caso el medio del entero va a representar a dos docenas que equivalen a 24 margaritas que es la cantidad que le va a dar paula a su mamá muy bien ya quedó la mitad repartida nos toca repartir la otra mitad de esa mitad que le quedó a paula le va a dar la mitad a su tía irene vamos a dividir el entero por lo tanto ahora en cuatro partes sin tocar la mitad que ya le tocó a su mamá vamos a trabajar con la mitad que toca por repartir por lo tanto cada sección equivale a un cuarto por lo tanto a su tía irene paula le dará un cuarto de docenas de margaritas y un cuarto equivale a una docena la cual es equivalente a doce margaritas por lo tanto a su tía irene le van a tocar doce margaritas una docena continuamos nos queda una parte todavía por repartir también de esa mitad que le toca a paula le va a dar la mitad a su hermana y ella se quedará con la otra parte nuevamente del entero ya repartimos un medio que es el que le toca a su mamá veinticuatro margaritas equivalente a dos docenas un cuarto que le va a dar a su tía irene que corresponde a doce margaritas o a una docena nos toca repartir el otro cuarto por lo tanto el entero lo vamos a dividir ahora en octavos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho estamos trabajando con el cuarto que quedó y a su hermana le va a tocar un octavo es la mitad del cuarto que le toca a paula y ella se va a quedar con un cuarto por lo tanto un octavo equivale a media docena la cual también es equivalente a seis margaritas muy bien continuamos inciso a con cuantas margaritas se quedará paula con seis margaritas inciso b que parte del total de flores recibirá su tía irene un cuarto de flores es decir doce margaritas inciso c que parte del total le dará a su hermana un octavo de las flores es decir seis flores inciso d que fracción del total representa la cantidad de flores que se quedará paula un octavo de las flores o sea seis flores muy bien continuamos con la consigna número dos van a diseñar un mosaico para hacerlo sigan estos pasos número uno colore en la mitad de los triángulos de azul número dos de la otra mitad colore en la mitad de anaranjado número tres de los triángulos que queden colore en la mitad de verde y número cuatro el resto de los triángulos colore en los de amarillo muy bien vamos a visualizar más de cerca nuestro cuadrado dividido en triángulos o seccionado en triángulos para trabajar con los puntos que se nos indican tenemos ya a la vista nuestro cuadrado dice el punto número uno que se van a colorear la mitad de triángulos de color azul vemos nuestro cuadrado vamos a tomar la mitad izquierda para pintar de azul iniciamos con el primer triángulo segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo y octavo y octavo triángulo ya tenemos la mitad de los triángulos coloreados de azul pasamos al punto dos de la otra mitad colore la mitad de anaranjado tenemos la mitad y la mitad de esta la vamos a pintar de color anaranjado la mitad de triángulos comenzamos uno dos tres y cuatro ya tenemos la mitad de color anaranjado pasamos al punto número tres de los triángulos que queden coloreen la mitad de verde de esto que queda todavía vamos a colorear la mitad de verde uno y dos el punto número cuatro dice que vamos a colorear el resto de los triángulos de amarillo nos quedan solamente dos muy bien terminamos de colorear los triángulos que forman un cuadrado con las indicaciones que se nos otorgaron continuamos indica del total la fracción que representan los mosaicos de cada uno de los colores muy bien el azul representa ocho dieciséisavos que son equivalentes a un medio anaranjado representa cuatro dieciséisavos que es igual a un cuarto amarillo representa dos dieciséisavos y es equivalente a un octavo finalmente el color verde representa dos dieciséisavos y es equivalente a un octavo muy bien vamos a repasarlo de manera rápida ¿por qué dieciséisavos? tenemos el cuadrado dividido en triángulos formando triángulos y son dieciséis tenemos uno dos tres y cuatro en la parte de abajo tenemos cuatro más parte superior derecha cuatro más y parte inferior derecha cuatro más en total son dieciséis triángulos por eso tomando en cuenta la cantidad total en la que se encuentra dividida el entero representa dieciséis divisiones el azul están ocho seleccionados son ocho dieciséisavos igual o equivalente a un medio a la mitad del cuadrado el anaranjado tiene uno dos tres y cuatro cuatro dieciséisavos lo que es igual o equivalente a un cuarto el color amarillo tiene dos iluminados o coloreados en esa tonalidad por lo tanto representa dos dieciséisavos equivalente a un octavo y el color verde tiene dos también iluminados representa dos dieciséisavos que es igual o equivalente a un octavo muy bien con esto finalizamos el desafío número treinta y cinco flores y colores esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes papás para poder apoyar a sus hijos en casa o para ustedes alumnos para poder desarrollar las actividades de su libro de texto gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro contenido si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso te invitamos a suscribirte a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos si el contenido del video fue de utilidad para ti te invitamos a seguir compartiéndolo con algún papá para que pueda continuar apoyando a sus hijos en casa o con algún compañero para que pueda desarrollar con facilidad las actividades de sus libros de texto regálanos tu like y recuerda eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer y aprendamos